¡Listos! ¡Vamos! ¡Listos! 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 ¡Buenos días! Un placer es mío, de verdad. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Un placer. Fue un deber para mí. Gracias. Gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias, querida. Le agradezco mucho. Hoy es un día de regocijo. Porque estamos juntas tantas mujeres valiosas, empoderadas, trabajadoras. Yo quiero hacer, aprovechar, para hacer una mención especial a doña Elina Amada Milo, que está por aquí. Nuestro miembro de la dirección política. Un orgullo para todas nosotras. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo se sienten? Bien. Esas no son las mujeres de la fuerza del pueblo. Acá lo han tan bajito. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Para mí, es de mucho orgullo, de verdad, hacer este primer encuentro con cada una de ustedes. Es la primera vez que tengo la oportunidad y la bendición de Dios de compartir con tantas mujeres hermosas e inteligentes, preparadas y, sobre todo, determinadas a construir un mejor país a través de la fuerza del pueblo. Quiero destacar la presencia de doña Elina Amada, nuestra miembro de la dirección política y una gran dama a quien todos respetamos. Pero, sobre todo, porque era importante este encuentro para que sirva de espacio de integración y para que las mujeres en esta organización política sean lo que realmente merecen ser. Ejes claves en la toma de decisiones, en espacios de toma de decisiones dentro de este partido y que no sean jamás en la vida parte de una cuota o simples adornos para que sea más bonita la fuerza del pueblo. Omar, ¿cómo estás? Aquí para... La Fuerza del Pueblo TV. Ya ustedes saben, está bonito ya, la encuesta de las mujeres ha dicho y ha decidido que lo quiere como alcalde. ¿Qué usted opina? Yo te diré lo siguiente, Indira. Yo estoy seguro que la fuerza del pueblo en el Distrito Nacional en el 2024 logrará aquí en la capital que seamos más regidores y regidoras, más diputados y diputadas y estoy seguro que el próximo alcalde o alcaldesa y el próximo senador o senadora de la capital será de la fuerza del pueblo. ¡Aplausos! 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 En primera lectura Legisladores de la oposición vaticinan que con la aprobación en el Congreso de la Ley de Tasa Cero para la importación de productos básicos miles de productores dominicanos seguirán a la quiebra. Que la Ley de Tasa Cero ya es una realidad tras haber sido aprobada en ambas cámaras legislativas. Diputados de oposición reafirman su advertencia de que la iniciativa del Ejecutivo es lesiva a los intereses de la producción nacional. ¿No volverán al Hemiciclo? No. No pretendemos volver como fuerza del pueblo al Hemiciclo. Creo que es la posición también de Alianza País, del PRD, del PLD, los partidos de oposición. ¿Más? Sí. Más cuerpo. Y esa es la posición que mantenemos en este momento porque entendemos que el artículo 112 de la Constitución, como reza, y específicamente la parte del régimen económico que es lo que se está modificando a través de esta ley, una ley que tiene un informe que produjo la comisión que lo estudió, que vimos en el día de ayer y que se aprobó en este Hemiciclo, que dice que es una ley orgánica. Orgánica quiere decir que son dos terceras partes, se requieren dos terceras partes de los votos. Esta ley se está conociendo como con mayoría simple, cosa que no puede ser. Entonces, lo que estamos hablando es que este Hemiciclo que está para velar por el correcto cumplimiento de las leyes, está a punto de evacuar una ley que puede ser declarada inconstitucional. Entonces, me parece totalmente equivocado. Pedimos la palabra a José Horacio Rodríguez del Partido Alianza País, Víctor Fadul del PLD, nuestra persona de la Fuerza del Pueblo, Romélido Mercedes por igual y otros diputados y diputadas, solicitamos la palabra para aclarar esa situación. No se nos dio la oportunidad, lamentablemente, y estamos ahora envueltos en este tema. Es una pena, es una lástima, creo que la República Dominicana no se merece que este Congreso Nacional saque una ley que corre el riesgo de ser declarada inconstitucional. Intentamos advertirlo, pero lamentablemente estamos en esta situación. El presidente ha dicho que ustedes pueden apelar a los mecanismos legales. ¿Apelan a que la segunda lectura se recapacite en ese sentido? Por supuesto, apelamos en que la segunda lectura se pueda conocer como manda, como una ley orgánica, pero sería una gran lástima tenernos que vernos en la obligación de recurrir al Tribunal Constitucional. Se imaginen ustedes que saquemos una ley que estamos viendo que según manda el artículo 112 no puede chocar con la Constitución y que tengamos que vernos en la obligación sabiendo nosotros lo que está sucediendo de tener que recurrir al Tribunal Constitucional. Sería una lástima. Alisi Starting Bueno, la verdad que me siento contentísimo porque si hay un partido que está creciendo en este momento es la fuerza del pueblo. Se ha demostrado hoy con esta importante juramentación que llevaremos a cabo en unos minutos. Pensamos que va a lacerar la productividad local, el aparato productivo y por eso nos hemos opuesto como fuerza del pueblo. Por eso incluso denunciamos la forma irregular en la que se aprobó en primera lectura. ¡Gracias por ver el video! Soy cadernal de dirigente, el diputado, representando los intereses de la mayoría. Con nosotros en la fuerza del pueblo, desde hoy, Rafa Castillo. Compañeros, lo hacemos por amor a la República Dominicana, por compromiso con nuestro municipio de San Juan Domingo. Porque sabemos que con esta decisión que nosotros hoy tomamos aquí, estaremos contribuyendo al desarrollo del país a partir de ahora el movimiento de San Juan Domingo. Por la patria y por su honor, incorporarse plenamente a las filas de nuestra organización, la fuerza del pueblo, para trabajar de manera incansable en favor de nuestra democracia. ¡Gracias! 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 No sabe nada, dale para allá. ¿Te siento tú? Desde tu viaje antes. Nunca es. Es lo más cumplidor y bueno de ser nuestro campeón. ¡Suscríbete al canal!